Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Que bueno y qué importante que nosotros estemos reunidos una tercera semana. Todo este mes, hablando de la palabra del Señor. Esa palabra que nos ilumina, esa palabra que nos orienta, esa palabra que nos muestra el camino. No importa los retos, las dificultades, los obstáculos que tengas. Todos, absolutamente todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos crisis, todos tenemos dificultades. Pero la palabra del Señor nos conforta, nos anima, nos levanta. Así que te invito en este programa a que sigamos nosotros profundizando en torno a los milagros de Jesús. Esos milagros que el Señor hacía, esos signos, como lo diría San Juan, diferente a los sinópticos, donde se habla más de aquellos milagros como signos, como señales, como hechos portentuosos, como hechos maravillosos, donde el Señor obra en todos nosotros. Nosotros no podemos perder de vista que los milagros son para mostrarnos un camino, para mostrarnos un reino. Todos nosotros estamos en un proceso de conversión, en un proceso de salvación, en un proceso de entrega con el Señor. Así que te invito que el día de hoy, en esta tercera semana y en esta semana, vayamos meditando en torno a esos milagros como hechos maravillosos del Señor. Agradecemos a toda la gente que nos escucha, no solamente en Colombia, sino también en diferentes países y que nos dan también su voz de apoyo y también nos dicen que les ha parecido muy interesante este programa. Y también a los invitados, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, son de nuestra casa de formación, Elkin, Elkin que ustedes ya conocieron y que estaba cantando. Elkin, ¿cómo estamos, Elkin? Bendecidos por el Señor, Padre. Bueno, Elkin, cuéntanos especialmente, ¿cuál es tu historia en tu proceso vocacional? ¿Por qué llegas al seminario? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Señor? Pues yo siempre lo he dicho, llego al seminario por misericordia de Dios para conocer a profundidad este amor que desde que lo conocí, pues ha generado en mí una inquietud vocacional. El encuentro personal con Cristo me ha llevado aquí, a conocer de la congregación de Jesús y María, de los padres seudistas, que me ha respaldado, que me ha ayudado en mi proceso vocacional. Y me siento muy dichoso de estar aquí, Padre. Bueno, qué bueno y qué importante que estén acá con nosotros estos invitados. Pero también tenemos a un invitado de nuestra hermana patria de Venezuela, que también hace parte de nuestra casa de formación. José Gregorio, preséntate. Muchas gracias, Padre. Bueno, un saludo para todos los que tienen la oportunidad de estar compartiendo este programa. Bueno, como decía el Padre, soy de Venezuela, me llamo José Gregorio Navas y estoy ahí dentro de la casa de formación y la misión de los padres seudistas. Y aunque les parezca coincidencia, también por misericordia de Dios, creo que es la voluntad de Dios la que ha permitido que yo pueda estar viviendo esta experiencia actualmente. Y por lo cual le estaré eternamente agradecido, pues aquí he descubierto el verdadero sentido de la vocación. Qué bueno y qué importante, pues, estos dos invitados para el día de hoy. Vamos nosotros entonces a desarrollar lo que nosotros queremos en el día de hoy hablar. Tres cosas muy importantes de los milagros de Jesús. Primero, recordemos que los sinópticos señalan precisamente esa lucha del Señor contra el mal. Como el Señor expulsa demonios, como el Señor vence al mal, el mal, Satanás, el diablo. Y recordemos, amados televidentes y cristovidentes, que el primer, la primera acción de Jesús es derrotar el mal. Él viene a proclamar ese reinado de Dios. Él viene a proclamar esa maravilla del Señor y por eso exorciza y por eso libera y por eso restaura y por eso levanta. Es la lucha entre el bien y el mal. Y el Señor viene a pregonar el bien y a vencer todas las fuerzas del mal. Primera gran característica en los milagros del Señor. El Señor vence el mal y el Señor vence todos los males de todos nosotros. ¿Cuál es ese mal que el Señor necesita vencer en tu corazón? ¿Cuál es ese pecado que el Señor necesita vencer en tu corazón? Porque ese pecado te lleva al mal y te lleva precisamente a las consecuencias, a tus malas decisiones. Por eso, primera gran característica que todos nosotros hoy deberíamos de grabar en nuestro corazón, en nuestra vida, es que el Señor viene a vencer el mal. Pero no solamente tiene autoridad para vencer el mal y tiene poder para vencer el mal, sino que también tenemos una segunda característica muy importante y es que el Señor domina la naturaleza. El Señor también vence la fuerza del mal y por eso, cuando están los discípulos en la barca, le dicen, Señor, no te preocupas que nos hundamos, Señor, tú parece que estuvieras como dormido. Y a veces el Señor también dice a nosotros lo mismo, no, parece que estamos como dormidos, pero no, siempre estamos despiertos. Pero el Señor está despierto y el Señor es consciente, a pesar de que parece que está dormido, está con ellos y le dice, no tengan miedo. Y el Señor también, una vez más, bendice todo lo que el mar se avecina contra ellos, todo lo que son, imaginen ustedes los huracanes, imaginen ustedes pues todas aquellas cosas cuando el mar se levanta, el mar se pone bravo y el mar en la Biblia significa también el mal. A veces nosotros tenemos que vencer el mal también con el poder y la autoridad que nos da Jesucristo para vencer también ese mal que viene procedente de los fenómenos de la naturaleza. Y tercera característica muy importante es cómo el Señor también sana, sana también toda enfermedad. El Señor sanó a la hemorroiza, llevaba muchos años prácticamente saliendo sangre y no se descubría cuál era el motivo y esta hemorroiza toca el manto del Señor y queda sana. No solamente a ella, sino también a una niña que recién estaba floreciendo en la vida y vemos nosotros como también el Señor toca a esta niña y vuelve a la vida. También cuando está Lázaro, Lázaro ha muerto y le dicen, pero Señor si tú hubieras estado aquí, la gente le reclama a Jesús, Señor si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Pero resulta que dice Jesús, Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido, Lázaro levántate. Imagina usted lo que significa tres días de estar ahí en ese lugar prácticamente en descomposición. Bueno, yo me imagino como olería, no sabemos, pero sí sabemos que Lázaro se levantó y salió de ese lugar. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Encontramos la fuerza del Señor que vence primero el mal. Todo el mal, todo lo que es Satanás, el diablo, todo queda libre ante la autoridad de Jesús. Jesús también vence el mal de la naturaleza cuando increpa el mar. Y el mar en la Biblia significa el mal, la fuerza del mal. Y tercera característica muy importante, el Señor sana. Por eso algo propio de los milagros es sanar. Y muchas personas nos preguntan y nos dicen, pero ¿por qué muchos sacerdotes que tienen el don de sanación no oran por los enfermos? Pero hoy y en este día cuando estamos celebrando este 14 de septiembre, estamos celebrando la gran fiesta, no solamente en nuestra iglesia, sino también en la iglesia de Colombia. Y en especial nos unimos a la celebración en Buga, el Señor de los milagros. Y por eso muchas personas devotas le piden al Señor de los milagros que les haga un milagro. Y si tú tienes fe, vas a ver cosas mayores. Bueno, algo interesante que en este día queremos nosotros preguntarle precisamente a José es, ¿de qué manera también el Señor ha hecho una obra grande y maravillosa contigo, José? Pues sí, Padre, sin duda alguna el Señor, no solamente conmigo, yo creo que con mi familia y con todos mis seres queridos, el Señor ha hecho una obra grande, una obra maravillosa. Y ese llamado que tuve desde hace muchos años a participar y a conocerle dentro de la Renovación Carismática Católica, yo creo que marca el inicio, Padre, el inicio de este encuentro personal con el Señor. Un encuentro que por supuesto no fue inmediato, es un encuentro que es a lo largo de toda la historia de mi vida, porque en cada momento nosotros estamos viviendo ese encuentro personal con Él. y Él va renovando esos encuentros y Él va transformando esos encuentros. Y en esa medida pues vamos encontrándole el sentido a ese llamado, porque el llamado principal por supuesto es sobre todo al amor, a la santidad, y en medio de esta santidad y de este amor al que el Señor nos llama, pues vamos encontrando precisamente la vocación a la cual hemos sido llamados. Claro, José. José, en tu vida has tenido algún signo milagroso, algún hecho portentuoso, algún signo sobre todo donde en tu vida has descubierto esa acción de Dios, José. Pues, Padre, yo el tema de los milagros, yo lo veo de una forma tan compleja, yo lo veo de una forma muy compleja y yo podría decir que el milagro más grande y el milagro más palpable que yo he podido ver de Dios en mi vida es el milagro del amor. Yo siempre he dicho que el amor de Dios es un milagro en mi vida. Cuando yo me siento amado por Él, yo lo veo como un milagro porque nadie me ama como Dios. Y yo podría decir hoy con mucha certeza de que el amor de Dios en mi vida ha transformado muchas áreas de mi ser y eso es lo que ha permitido incluso de que yo pueda estar hoy acá conversando con ustedes y compartiendo parte de este programa. Bueno, qué bueno, el milagro del amor, claro. El amor de Dios es maravilloso y nadie, absolutamente nadie, tiene amor más grande que aquel que da la vida por nosotros. Y Él dio la vida por nosotros. Elkin, para ti, ¿qué es el milagro y por qué en tu vida es muy importante hablar del milagro del Señor? Creería que mi vida, el mayor milagro que yo he visto es mi familia. Para mí, mi familia siempre ha sido motivo de alegría, de gozo, también de lucha. Pero he visto el mayor milagro en mi familia porque el Señor ha manifestado su amor, como había dicho mi hermano Gregorio. El amor de Dios invade, ha invadido siempre mi familia. Desde que lo conocí, ellos aún en su, podríamos decir, en su ignorancia de no conocer de Dios, conocieron de Dios. Buscaron de Él y se enamoraron también como yo me estoy enamorando también más cada día de Dios. Entonces, diría, Padre, que el mayor milagro para mí que ha realizado Dios es en mi familia, que la ha unido y que la ha hecho seguir adelante en el caminar de Jesucristo. Bueno, tú decías, el milagro de Dios es que ha unido la familia. Pues como toda la familia, seguramente hay problemas, ¿no? Hay de pronto algunas dificultades. Cuéntanos, especialmente por qué el Señor actúa grandemente en tu familia y por qué tú lo palpas como un milagro. Y por qué el Señor ha unido a esa familia que seguramente, como todos tenemos problemas, dificultades, alguna persona un poco más grosero, la otra persona un poco más mal geniado. Y de pronto se aplacan esas situaciones, de pronto, de las circunstancias de la vida que no hacen a nosotros realmente como que dividirnos, ¿no? Cuéntanos ese milagro, Elkin. Bueno, Padre, como todo ser humano, pues, vengo de una familia. La familia a veces es motivo, a veces de discusión, ¿sí? Pero bueno, la familia, el milagro que he visto en mi familia es ese, como decía anteriormente, el amor. ¿Por qué? Porque antes mi familia no conocía de Dios. Cuando yo conocí de Dios, Dios vino a la vida de ellos, vino a transformar sus corazones, vino a conocer su identidad realmente, vino a cambiar muchas costumbres que estaban para darles otra nueva, vino a transformar cada momento, cada ser particular de mi familia. Creería que mi familia ha recibido de Jesús ese milagro que nos hace acercarnos más a Él. Bueno, excelente. Entonces, ¿cómo vemos la transformación de una familia a partir de conocer y de una experiencia profunda de encuentro con un Dios milagroso, con un Jesucristo, que es el Jesucristo que nos une como hermanos? Tenemos nosotros también otra pregunta en este día. Esa pregunta tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. José, ¿qué texto te ha apasionado? ¿Qué texto realmente te lleva a una reflexión profunda donde has encontrado no solamente a Jesucristo, sino que has encontrado un gran milagro en tu vida? Ese texto nos va a decir entonces, José, ¿qué texto te apasiona y qué texto te ha ayudado a encontrarte con el Señor? Padre, es una pregunta bastante complicada porque es que me encanta la palabra. Me encanta la palabra, me fascina. He quedado fascinado, como dijo Jeremías, con la palabra que sentí arder en su corazón. Pero si hay un texto que me marca, es un texto que sin duda alguna puedo decir que es mi preferido y está precisamente en el libro de Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Yo leo ese texto, Padre, y yo me siento verdaderamente amado cada día más. Porque es un amor que va aumentando en la medida de que uno va caminando con el Señor. Es un amor que no es un amor limitado, no es un amor que está encajonado, no es un amor que está guardado. Es un amor que en la medida de que uno se abre la experiencia de Dios, uno va sintiendo cómo ese amor de Dios va aumentando. Y uno va sintiéndose verdaderamente en sus manos, uno va sintiéndose dentro de su corazón. Es un amor realmente maravilloso. ¿Y qué ha hecho en tu vida, has sentido tú el milagro de Dios palpable ahí en tu vida, en tu diario de vivir, en tu vocación y en ese momento en tu vida? Bueno, Padre, mi historia de vida, resumida en pocas palabras, es bastante, digamos, concurrida. Yo tuve la oportunidad de salir de Venezuela hace ya cierto tiempo por la situación que se vive en el país. Y me fui con un sueño, con una ilusión. Siempre cuando el venezolano sale del país, sale con la intención simplemente de trabajar para poder ayudar a los que están allá. Yo salí con esa intención, pero como mis planes no son los planes del Señor, Él terminó cambiándome todo lo que yo tenía planificado y terminó llamándome y terminó diciéndome, Oye, yo te necesito en mi viña, yo te necesito que tú sientes cabeza y vengas a darle sentido a este llamado que yo te estoy dando. Y dentro de esa experiencia de salir de ese exilio, ese éxodo que pude vivir, pues puedo decir que el milagro más grande que Dios ha hecho recientemente en mi vida ha sido que yo abriera mis ojos ante ese llamado insistente que Él me hacía y que yo, bueno, me tapaba los oídos, me tapaba los ojos y quería hacerme el que no sabía nada. Entonces, en ese éxodo, pues puedo decir que el Señor ha hecho el gran milagro de llamarme a participar de esta vocación. Bueno, qué bueno que todos nosotros también estuviéramos así contando nuestra historia, tal vez vocacional o nuestra historia también en la vida, con esa pasión que cuenta José Gregorio. Este fin de semana estuvimos en un retiro con el padre Fidel Oñoro y por eso vamos a preguntarle a Elkin. Elkin, ¿qué te llamó más la atención de este retiro, de este encuentro con la palabra de Dios este fin de semana que concluyó? El título principal del retiro me llamó mucho la atención. Decía, ¿quién eres tú, Jesucristo? Creo que muchos o muy pocos nos hacemos esa pregunta porque seguimos al Señor por un momento de emociones, pero no lo llevamos a profundidad, no lo llevamos al corazón realmente. Y es ahí donde uno debe decirse o preguntarse, ¿quién eres tú, Jesús? Jesús, ¿quién eres tú, Nazareno? Ese lema, ese título principal, me dio una expectativa de decir, Dios, aquí tú quieres hacer tu obra, aquí tú quieres mostrarte realmente como tú eres. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a una pausa porque ya regresamos. Es interesante el tema, así que pueden ir marcando, pueden ir llamando y vamos a regresar. Estás viendo Reencuentro con la palabra de Dios. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor. Es que cuando tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión. Claro, papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co Ok, sí, señor. Acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? Veinte mil pesitos, mi amor. Listo, papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de él. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. Procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana. Sobre esta injusticia verás un día el triunfo definitivo de la justicia de Dios. San Pío de Pietrelchina, Cristovisión te invita a que participes con nosotros a rezar la novena a San Pío de Pietrelchina del 14 al 22 de septiembre en su horario. La fe es la luz que brilla siempre en lo más alto de todos los espíritus gratos al Padre. San Pío de Pietrelchina, comunícate con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del mundo. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Enciende en mí, Jesús, amabilísimo Tan ardiente sed y hambre, tan extensa De tu santo amor Enciende en mí, Jesús, amabilísimo Tan ardiente sed y hambre, tan extensa De tu santo amor Que considero un martirio permanente No amarte lo suficiente Y que nada me apesadumbre Tanto en este mundo Como el de amarte Demasiado poco Bueno, qué bueno, qué importante Que nosotros, sobre todo, estemos en el día de hoy Meditando sobre los milagros de Jesús Ya tenemos una llamada al aire Esther de Montería Buenas tardes, Esther Buenas tardes, Esther De Montería Eso, viva la gente de la costa colombiana Como Elkin Que está acá con nosotros Esther ¿Cómo te ha parecido el programa el día de hoy? Demasiado de bueno Yo soy partidaria de este programa Por eso me inscribí Tengo desde julio Que me inscribí hasta hoy Que estoy llamando Ayer y hoy No había podido Comprar un celular grande Que costó Me costó un poco de plata Para hablar con este programa Estoy aquí hablando con el padre Que está pidiendo los milagros Sí, señora Claro que sí ¿Y qué milagro le quieres pedir al Señor en tu vida? Los milagros que he tenido en la vida son bastantes No sé cuándo contar Los voy a contar Uno de tantos Porque yo soy Caminanza de Dios Yo estoy en los caminos del Señor Yo he estudiado catequesis Licenciada en teología y cinta religiosa Especialista en genética y pedagogía Yo mi trayectoria es larga Bueno, pero un breve resumen, ¿no? Porque no podemos contar toda tu historia Bueno, te agradecemos Muchas gracias por ese contacto con nosotros Andrés Felipe desde Bogotá Buenas tardes, Andrés Felipe Buenas tardes Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor Eso, bueno Cuéntanos sobre los milagros de Jesús ¿Cómo te ha parecido el programa? Sí, me ha parecido Bueno, el programa de hoy Por los milagros de Jesús ¿Y qué milagro te ha hecho el Señor a ti? Pues a mí Un día Es que casi siempre me lo ha hecho Dios Y cada vez que en el colegio Tengo una exposición Entonces Él siempre me ilumina Me quita el miedo Me quita el miedo Responder a todos mis compañeros Qué bueno que el Señor Que el Señor te siga quitando ese miedo Ese temor de pronto a la escena pública Y de pronto también a los temores que todos tenemos Yo creo que todos aquí absolutamente todos tenemos temores Pero no te olvides llamar a nuestro programa Seguimos nosotros hablando de los milagros de Jesús Y este fin de semana Pues justamente tuvimos un retiro De parte de la coinunía Belén Con el padre Fidel Oñoro Sacerdote eudista y reconocido biblista Y justamente hablábamos también de los milagros de Jesús En torno a encontrarnos con Jesús Con el rostro de Cristo Que nos sana, que nos libera Por eso le vamos a preguntar a José Gregorio En este día José Gregorio ¿Qué milagro y qué hecho significativo viviste en este retiro Que pronto a ti te llamó mucho la atención así? Bueno padre, el hecho de estar en el retiro ya era un milagro Porque en medio de esta pandemia Tener ese espacio ha sido realmente enriquecedor Realmente Y con el padre Fidel Oñoro Pues una gracia de verdad de Dios Pero un milagro así digamos Que yo pude visualizar Lo que yo pude vivir Recuerdo una parte del retiro Y era que tuvimos un diálogo con Jesús Tuvimos un diálogo con Él Porque entre otras palabras Nos pasemos por el Nuevo Testamento Con lo que la gente decía de Jesús Su familia, los que lo acompañaban Sus discípulos Lo que decía Juan el Bautista Lo que decía el Padre de Jesús Pero queríamos saber Qué decía Jesús de sí mismo Y para poder descubrirlo Pues teníamos que hacer un diálogo Nosotros le hacíamos preguntas a Jesús Y Él nos iba respondiendo Y recuerdo que una de las cosas Que más me impactó Fue pasearme por esos versículos Del Evangelio Donde Él dice Yo soy Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy la vid verdadera Yo soy la luz del mundo Y así sucesivamente fue Él mostrándose Y fue mostrándome Que realmente Él es Y que fuera de Él Pues yo no tengo Por qué buscar a nadie más Él es todo O sea, Él llena tu corazón Llena tu vida Llena tu ser Yo creo que eso es interesante El mayor milagro del Señor Es cuando el Señor Llena completamente Todos tus sentimientos Todos tus afectos Toda tu vida Y ese es el gran milagro del Señor En tu vida Cuando tú te sientes Confortado por el Señor Cuando tú te sientes lleno Del amor del Señor Es el gran milagro del Señor A veces nosotros buscamos externamente Buscamos amores externos Buscamos llenar nuestro corazón Con cosas Pero al Señor Lo tenemos dentro de nosotros ¿Qué más milagro le pide al Señor? Si tienes vida Si tienes salud Si tienes todas las posibilidades Si tienes todas las habilidades Cualidades Dones Carismas Gracias que el Señor Te ha regalado ¿Qué más le pide al Señor? Claro A ser agradecido con el Señor Porque no puedes ser Como aquellos leprosos El Señor curó A diez leprosos Ese milagro Me apasiona a mí Porque yo digo Qué importante es cuando Jesús Sana a estos diez leprosos Y se fueron todos Pero se fueron desagradecidos Uno solo Regresó Para decirle al Señor Gracias Señor Por ese milagro Por ese milagro Y recuerdo Que algún momento Yo le pregunté al Padre Diego Jaramillo Cederoteudista El minuto de Dios Le dije Padre La gente Durante todos estos años Ha sido grata Contigo Te ha agradecido Por la entrega De esas casas Que entrega El minuto de Dios A través de la obra Y entonces Él me dijo Que solamente Se acordaba De algunos Dos detalles Que tenía en su vida Un detalle Era Una carta Que le entregó Un niño En Navidad Y otra carta Que seguramente Le entregó una niña En otro momento También En un momento importante Y dijo Esas cartas Son por las cuales Vale la pena Seguir Ayudando A los pobres En Colombia Yo creo Que esa frase Me tocó mi corazón Porque yo dije Una persona Que ha dedicado Toda su vida Por los pobres Una persona Que ha dedicado Toda su vida A través del minuto de Dios No solamente El programa Que sale El minuto de Dios Que ustedes ven a diario No Sino toda la vida De él Está proyectada A hacer Sonreír a la gente A dar una casa A los pobres Pues ese es Un motivo También para uno Para decir Claro Se puede seguir Ayudando Y no importa Si las personas No son agradecidas Pero el que Tiene que agradecernos En la vida eterna Y en el libro La vida Es nuestro Señor Jesucristo Tenemos una Llamada al aire Esperanza de Bogotá Esperanza Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien Feliz ¿Y usted también está feliz? También Gracias a Dios Eso es lo más importante ¿Cierto? Y tenemos felicidad Y tenemos ánimo Tenemos a Dios Bueno Cuéntanos ¿Cómo te ha parecido El programa? De los milagros De Jesús Sí ¿Cómo te ha...? ¿Cómo te ha...? Lo cuento acá Yo una vez Venía de Manizal Hacia aquí a Neira Entonces había mucha gente Recombinada en cierto lugar En la parte que se llama Bolivar Por ahí por esos alrededor Pero entonces Yo vi en poder mucha gente allí Y carros que subían y bajaban Y animales El táxi No corría mucho Por no hacer daño A la persona Y cuando menos Pensamos fue Que vino A un muchacho Tenía un cuchillo en la mano Un cuchillo en la mano Y entonces lo levantó Para dar una peñalada Al muchacho Bueno Son hechos De violencia Esperanza Desde Villapinzón Sí, señor Bueno Cuéntanos ¿Cómo te ha parecido El programa? Bien Muchas gracias Sí, señor Un programa muy espectacular Bueno Y cuéntanos El milagro Que el señor Te ha hecho en tu vida Bueno Entonces pueden Seguir llamando A nuestro canal Ahí están los números Que aparecen en pantalla Y pueden seguir También participando Porque el señor Todos los días Nos hace el milagro El mayor milagro Que yo les quiero contar A ustedes Es el de la vida Todos los días El hecho De cuando tú te levantas Lo primero Que yo personalmente hago Es gracias, señor Por el milagro De la vida Tenemos vida Tenemos salud Tú puedes tener Muchos problemas En la vida Pero si tienes salud Tienes posibilidades De seguir adelante Tú puedes tener Muchas dificultades Todo lo decimos Todos los días Cuántas dificultades Tenemos en la vida Cuántas situaciones Adversas En la violencia A través de la violencia Muchas situaciones De pronto Un poco difíciles Pero tú también Puedes cambiar Esa forma De reaccionar Y también puedes A través de un diálogo A través de un conversatorio A través también De una disculpa A través De un perdón Puedes también cambiar Esa situación De pronto Adversa Que tengas Porque ahí está también El milagro El perdón El milagro De la sanación El milagro También De la liberación De toda opresión Hay opresiones Que de pronto Nosotros no conocemos Y de pronto No sabemos Y de pronto En una oración El Señor Te dice Tienes que perdonar A alguien Tienes que pedirle Perdón A alguien Y ahí también Acontece El milagro Del perdón Así que Puedes llamarnos También Y puedes participar En nuestro programa Y qué interesante Porque cuando tú llamas Nosotros nos sentimos Escuchados Y cuando nos sentimos Escuchados Es porque realmente Este programa Está llegando Al corazón De muchos colombianos Está llegando En ese sentido Como los 10 leprosos Sana A muchos Claro Y la persona Que oye la llamada Es como ese leproso Agradecido Que regresa Y le dice Señor Gracias A través de una llamada Por ese milagro Que me has hecho Recuerden ustedes La lepra Era una situación Difícil Y por eso también Tenemos que explicar El contexto En el contexto De Jesús Toda enfermedad De la piel Era considerada Una lepra Y además Que la lepra Tenía una connotación Inclusive jurídica Social Y digamos De marginación Una persona leprosa Se expulsaba De la comunidad No era aceptada En la comunidad Y entonces Cuando el Señor Llega y sana Estos 10 leprosos Pues todos quedan Con los ojos Bien abiertos Así como los Simpsons Usted ha visto los Simpsons Uno queda así Con los ojos Bien abiertos Seguramente En su contexto Pasaba Y entonces Así acontece Bueno Elkin Pero que texto De milagro del Señor Te llama la atención Que de pronto Nos falta que Elkin Nos cuente Ese texto Que te inspira Realmente A descubrir Esos milagros Del Señor Padre En el retiro Hubo un texto Muy particular Que me llamó Mucho la atención Fue en Juan capítulos 15 Versículo 16 Que decía Que el Señor Nosotros No elegimos a Dios Si no elegimos Al Señor El Señor Nos ha elegido A nosotros Pero hay una parte En la cual me gustó Que dijo Para prepararnos Y dar frutos Abundantes Creería que Ese es otro milagro La preparación De Dios Preparar Para enviarnos A dar frutos Eso es lo más importante Dar frutos Jimmy Desde Barranquilla Tenemos una llamada Jimmy Buenas tardes ¿Cómo estamos? Preparar Para Buenas tardes Para dar frutos Bueno Jimmy Cuéntanos Que milagro Nos quieres Relatar el día de hoy Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes Padre Feliz Feliz Con este reencuentro Con la palabra de Dios Estoy aquí Con mis hijos Claro Si quieres Le das un poquito El volumen Al televisor Con Jimmy Con Jacob Bueno Bueno Cuéntanos Bueno Muy bien Tenemos a Marilena Desde Bogotá Marilena Buenas tardes Qué bueno Que la gente llame ¿No? Marilena Buenas tardes Buenas tardes Padre Que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Bueno Muchas gracias Por ese Gran deseo A ti también Que el Señor Te siga bendiciendo Cuéntanos Ese milagro Que el Señor Ha hecho en tu vida Padre Yo creo que El milagro Más grande Ha hecho tantos Que si me pusiera Contra la suerte No terminaría Terminaría Pero nosotros sabemos Que a nuestro Señor Ya los endemoniados Y sacaba los espíritus Malos con su palabra Y expulsaba los demonios Y sanó a tantos enfermos Dice que para que Se cumpliera Lo que ha hecho El profeta Esa es cuando dijo Él tomó nuestras debilidades Y se cargó Con nuestras enfermedades Entonces Hoy en día Todos Todos nosotros Que pongamos Nuestra fe Y nuestra confianza En Él En que por sus heridas Fuimos sanados Yo sé que Él nos sana Entonces Que todos los enfermos Pongan toda su creencia Esperanza Y su confianza En Él Y seremos sanados De tantas cosas Pero primeramente Nuestro Alma Cuerpo Espíritu Para que Alcancemos Con la salvación Que bueno Señor nos dice En su palabra Venid a mí Los que están Cansados Y agobiados Que yo Os aliviaré Esa palabra A mí me conforta Y a todos nosotros Nos debe confortar Porque a veces Nosotros nos sentimos Cansados Fatigados De pronto Con una maleta Bien pesada De dolor Del odio Del resentimiento Hoy en día Las personas Es muy fácil Que se resientan Se resienten Por una cosa Una mala palabra De pronto Una grosería De pronto También Pero eso es Mejor evitar Esas cosas En nuestra vida Siempre Siempre Nosotros tenemos Que presentar Al Señor Nuestra vida Así que Los vamos a invitar Porque viene La segunda Parte De nuestro programa Y así que En este momento Puedes empezar A llamar Para participar También En nuestra Segunda parte Del programa Seguimos hablando De los milagros De Jesús Estás viendo Reencuentro Con la palabra De Dios Hola queridos Christovision Que la distancia Cuando te miras Al espejo No reconoces Lo hermoso Pero Dios Si Dios te conoce Y porque te conoce Sigue confiando En ti Sigue creyendo En ti Sabe que Como el ave herida Sanarán tus alas Y levantarás el vuelo Aunque ahora Parezca imposible No te rindas Que hay Quien te ama Sin condiciones Y te llama A creerlo Ahora También puedes Apoyar esta obra De evangelización En los más de dos mil Puntos de Pagatodo Ubicados en Bogotá Y Cundinamarca Solo Debes presentar Tu documento De identidad Dar el número De tu celular Y decir Que harás Tu aporte Al convenio Cristovisión Así de fácil Compagatodo Que es para mí Para ti Para todos Y gracias Por ver el mundo Con los ojos De Jesús Estás viendo Reencuentro Con la palabra De Dios El Espíritu De Dios Buenas tardes Irene ¿Cómo estamos? Padre Pase y bien Para usted Y sus invitados Oiga Me alegra Esa alegría Que tiene usted Esa alegría Motiva Yo vivo gozosa Y ese reencuentro Con la palabra Me emociona Me llena de gozo Porque uno se encuentra Tomarse un café Se encuentra Tomarse un almuerzo Pero nunca se encuentra Casi hablar de Dios A mover ese espíritu Como dice la canción Padre Para que se mueva El espíritu de Dios Bueno Irene Cuéntanos Ese milagro Yo diría Que mi milagro Es mi conversión Padre Porque a través De mi conversión Yo digo como San Francisco Dios es Y basta Padre Esa es mi perfecta alegría Tenerlo a él Y con él Yo evangelizo Porque evangelizo Mi entorno Mis hijos Mis muchachos Que ya crecieron Y no quieren saber Del señor Pero como ellos Me ven con la palabra Entonces ellos dicen Mamá Sí Órale Órale Adiós Bueno Qué bueno Y qué maravilloso Que la gente nos llame Y que en esa tarde Muchas personas Estén conectadas Y es verdad Lo que decía la señora A veces nos encontramos Con un amigo Nos encontramos Con un café Nos encontramos Con un grupo De amigos O de compañeros Pero a veces Nos cuesta encontrarnos Con la palabra Porque la palabra Nos deba a nosotros Motivar La palabra Nos deba a nosotros Levantarnos De la tristeza Del desánimo A veces No tenemos Una compañía Pero tenemos La mejor compañía Que es Jesucristo A veces nos cuesta También de pronto Aceptar la realidad Aceptar las dificultades Y en la palabra De Dios Encontramos nosotros También Una palabra de consuelo Como lo decíamos Antes de la pausa Precisamente Cuando hablamos Nosotros Que el Señor Es el que carga Aquellas situaciones De pronto difíciles Nos ayuda a cargar Aquellas situaciones De pronto que tenemos Nosotros Que enfrentar En la vida Venid a mí Los que están Cansados ¿Quién estará Por ahí cansado? A veces Nos sentimos Cansados Cansados Del mundo Cansados De las cosas Del mundo Cansados A veces De tantas cosas Que nos llegan A nuestros oídos Que la violencia Que tantos enfermos Que tantos muertos Y de pronto Nosotros Como que nos olvidamos Que el único Que tiene El derecho Sobre la vida Y sobre la muerte Es el Señor Y el verdadero milagro Es inclusive Cuando el Señor Sana A esa persona De cualquier tipo De cualquier De cualquier De cualquier Enfermedad Estamos nosotros Justamente Hablando Con José Gregorio Y José Gregorio Nos va a explicar Ese texto Que también A él le apasiona Porque él quiere Contarnos Una experiencia De vida Una experiencia Del milagro Del milagro De Dios En su vida José Gregorio Pues padre Más que una experiencia De vida Yo diría Que hay un milagro Particular en la Biblia Que a mí me sorprende Y me llama mucho La atención Y es el milagro De la hemorroiza Que se encuentra En el evangelio Según San Marcos Capítulo 5 Desde el versículo 21 En adelante Podemos conseguir Este relato Cuando el jefe De la sinagoga Quiso buscar a Jesús Y en medio De ir a su casa Con Jesús Pues en el camino Sana a una mujer Que sufría De un flujo De sangre Que hacía 12 años No podía detenerse Y yo creo Que el hecho De que esa mujer Hemorroiza En su realidad Le tocara el manto A Jesús Ojo el manto Fue un medio El manto No fue el que hizo El milagro El manto Apenas representaba Ese medio Para ella poder Alcanzar Esa salvación Que necesitaba Esa sanación Que necesitaba Y lo que me Me sorprende De todo esto Es que el señor Se da cuenta De lo que hace Aún Haciéndolo De forma inconsciente Porque dice el texto Que él se detuvo Y pregunta A sus discípulos ¿Quién me ha tocado? Y la respuesta De los discípulos Sorprendidos Pero señor ¿Cómo preguntas Todo esto? Mira como la gente Te aprisiona Y él insistía ¿Quién me ha tocado? Y el hecho De que esta mujer Me recuerdo De lo que decía Usted de los leprosos Hace poco De que esta mujer Reaccionara Y se diera cuenta De que se refería A ella Pues le permitió Contarle toda la verdad Ponerse de frente Al señor Y decirle Fui yo Quien te tocó El manto Y temblando Dice el texto Delante de él Se postra Delante de Jesús Y lo reconoce Como el señor Es decir Que esto Representa Un milagro No solamente Físico Sino también Un milagro De transformación En la persona Bueno Tenemos a Vicente De Bogotá Vicente Buenas tardes Buenas tardes Padre Wilson Sí Claro que sí El mismo ¿Cómo te ha parecido El programa Vicente? Sí Padre Escuchamos A diario El programa Es muy didáctico Es muy interesante Para todos Y estamos agradecidos Porque Tenemos el tiempo Para estarlos Escuchando Bueno Y cuéntanos El milagro Que Dios Se ha hecho En tu vida Bueno Son tantos Pero uno De esos De hace mucho Tiempo Mi hijo Nuestro primer hijo Tenía dos meses De edad Y Él acababa De comer Y se ahogó Entonces Prácticamente Yo lo cogí De los pies Y lo sacudí Muy fuerte Y estaba yo En una agonía Terrible Y Y él no respondía Entonces yo lo levanté Los pies más fuerte Y los sacudí Dos veces muy fuerte Y reaccionó Reaccionó Después de Llevar unos segundos Casi Casi sin vida Entonces Gracias a Dios Por eso Ahora mi hijo Ya tiene Ya está casi De 50 años Bueno Bueno es una bendición De Dios Te invitamos a llamar Porque vamos A concursar Y vamos nosotros A concursar Especialmente con Nuestra Como lo dijo El señor Vicente Nuestra didáctica En la palabra La palabra de Dios Entonces recuerden Ustedes que hay un premio Muy especial Muy importante Todos ustedes saben Que acá tenemos Un libro Y también tenemos Un rosario Que ustedes pueden llevar Pero también Las personas Que concursen Pueden también participar En la rifa De un Cristo El señor de los milagros Así que Pueden ganar doblemente Pueden ganar Con el concurso bíblico Un libro O un rosario Pero también Pueden ganar Ese Cristo Del señor de los milagros En este día Dedicado al señor Del milagro Saludamos A toda la gente De Buga Que nos está escuchando Claro Y que nos sintonice Que también están llamando Desde Buga Esperamos que sus llamadas También entren Y saluden también En ese sentido A todas las personas Que a través de este programa Y con este programa Llegamos especialmente A todos ustedes Yo creo que Si nosotros Hiciéramos un recuento De todos estos programas Pues todos los programas Han sido muy especiales La semana pasada Y esa semana Hemos dedicado Varios programas A hablar De los milagros De Jesús Pero yo creo Que el gran milagro Que el señor nos hace Es la vida Yo los invito Precisamente A que ustedes En sus tiempos libres Puedan ver una película Que se llama El gran milagro Hay muchas películas Pero esa película El gran milagro Nos enseña A cambiar Esa óptica Que tenemos De la vida Nos enseña A mirar Como dice Cristovisión Con los ojos De Jesús La realidad Y la vida Así que pueden Ustedes llamar Y participar Porque tenemos Varios premios Y tenemos Varios incentivos En este día Y todos ustedes Pueden llamarnos Que importante Para nosotros Son sus llamadas Especialmente José Gregorio Hablaba de la hemorroiza 12 años Sufriendo flujos De sangre Yo quiero también Recordar A aquella persona Que fue Y agotó Todos sus recursos Económicos Para poder Tener un hijo Y resulta Que cuando Llegó Una vez Allá a la parroquia Donde estaba Yo le dije El Señor Te va a dar El hijo En el momento Menos esperado Hoy en día El Señor Le dio Esa hija Es una hija Y le puso Mariana En honor A la Virgen María Todos esos testimonios Que ustedes nos cuentan Pues a todos Realmente nos edifican Porque un testimonio De un milagro Es para la edificación De todos nosotros Por eso es importante Que todos ustedes llamen Ahí están las líneas En todo el país De Colombia Y diferentes lugares También No solamente en Colombia También diferentes lugares A donde llega Cristovisión Y participen ustedes también En este programa Que es muy importante Elkin Tú que eres De la costa Y aquí A ti que te gusta El mar Realmente Usted sabe Elkin Que allá en Cartagena El padre García Herrero Instaló una virgen Sí, claro, padre Cuéntanos de esa historia Padre Es una historia Muy Muy hermosa Porque Se muestra Que Rafael García Herrero Colocó Esa imagen Ahí Como motivo Para manifestar El amor De la Virgen María A todo el pueblo De la costa Sí Pero hubo De cierta forma Como una avalancha Una avalancha Bueno, entonces Esa avalancha El señor ¿Qué hizo con esa avalancha? ¿Qué el kin? Derrumbó Hubo una destrucción Totalmente Pero permaneció Permaneció La Virgen Ahí Intacta Intacta Exactamente Ese es el milagro ¿No? Bueno Y ya sabemos Pues toda la historia ¿No? Ya Hoy en día Pues se volvió a colocar La Virgen Y Precisamente El Papa Cuando vino a Colombia Francisco La bendijo Desde el helicóptero Tenemos una llamada al aire Ana Buenas tardes Cuéntanos Buenas tardes Padre Bueno Cuéntanos Entonces ¿Cómo te ha parecido El programa? Muy excelente Padre Yo todos los días Hoy Muy agradecida Con el canal Porque es la gran compañía De nosotros Bueno Muy bien Voy a preparar Un testimonio Que me dijo El señor De los milagros Bueno Cuéntanos Entonces De milagro Un día Estaba yo En la casa Ya hace más De unos Ocho años Entonces Yo salí De la casa Compraba Una gaseosa Y En la puerta De la casa Entonces Pasaba por una gase Cuando yo Fue pasando Saliendo de la tienda Una moto Me atropelló Wow La moto Me corrió Y yo no me podía Entera Entonces Yo sentí Dos manos Una en el pecho Y otra en la espalda Yo creía Que era la persona Que me estaba Protegiendo En ese momento Bueno Entonces Siempre me llevaron Me llevaron A la hospital Y allá El médico Porque tuve La factura En la rodilla Y el médico Me dijo Que tenía que durar Seis meses En el hospital Salí del hospital Para la casa Y más Me duré Dos meses Que ya Yo pude Sontar Muletas Silla de ruedas Ya Ya Seguía Caminar Y se fue El primer Milagro Y se encontró Milagro Que me enfermaron Los huesos De los brazos A las manos Yo no podía Se les empezaban Los brazos Para coger Una escoba La mano Para coger La cuchara No la podía coger Me fui A una misa Del señor Con los milagros De los 14 Y allá Yo al tercer Ya que Estaban Más o menos Salían los 8 años Ya hasta el momento No me da fuerza A molestar Los huesos Bueno tenemos Primero que todo Un gran milagro Que es Preserva la vida A pesar del accidente A pesar de aquella Dificultad Que haya atravesado El señor La ha sanado Y eso es lo que hace El señor El señor Preserva la vida De todos nosotros Vamos a ir concluyendo Nuestro programa En este día Y por eso Voy a preguntar Primero a Elkin Y luego a José Gregorio Una frase Que sintetice Aquellos milagros Que el señor Ha hecho con tu vida Una frase De agradecimiento Elkin Que el amor De Dios Siempre permanece Fiel En la vida De aquel Que decide Seguirle Bueno muy bien Ahora entonces Cuéntanos José Gregorio Yo diría Padre Sintetizando todo esto Que la gracia De Dios Sobrepasa El entendimiento De nosotros Y en ese Sobrepasar Del entendimiento Nosotros vamos Descubriendo su mundo Bueno muy bien Entonces lo que las personas Nos han pedido Es que oremos Vamos a orar Especialmente por ustedes Ustedes van a levantar Sus manos O van a poner sus manos Así en actitud De recibimiento Y vamos nosotros A orar por tantas personas Que nos piden oración Hoy en el señor De los milagros Nuestra gran fiesta Desde Buga Hoy vamos a orar Hoy vamos a orar Por todos ustedes Vamos a orar Por todas las personas Que a diario reciben Muchos milagros Que hoy el señor Sane toda enfermedad terminal Sane toda célula cancerígena Sane toda célula enfermiza Que hoy el señor Haga una obra grande Y maravillosa En muchos enfermos Que el señor Levante muchas personas Postradas del COVID Como lo hemos visto En estos días Muchas familias Que son sanas Por la intercesión Del señor Jesucristo Por la intercesión De la Virgen María Pero sobre todo Por la gran acción De Jesús Sanando Bajo esta gran Esta gran imagen Que está pasando Por sus casas El señor De los milagros Que pase el señor De los milagros Por todos los colombianos Por todas las personas Que necesitan Recibir el amor Que necesitan Recibir un milagro En su vida Para Dios No hay nada imposible Dios es experto En las cosas imposibles No tengas miedo Es el señor Haciendo una obra Grande y maravillosa En tu vida Siente hoy La presencia Siente hoy El fuego Siente hoy La unción Siente como el señor A través de este encuentro Con la palabra Sigue sanando Hoy el señor Restablece la economía De muchas personas En crisis Hoy el señor Restablece la economía De muchas personas Que necesitan El pan de cada día Que aguantan hambre Que aguantan dificultades Hoy el señor Sana tu corazón Sana ese corazón inquieto Sana toda tu vida Porque él es un Dios De sanación Jesucristo El hijo de Dios Vino a sanar Vino a salvarnos Vino a liberarnos Vino a restaurar Nuestra vida Déjate amar Por el señor Déjate amar Por eso vamos a cantar Ven Ven Espíritu Ven Ven a nuestra vida Señor Ven y llena Hoy Mi ser Ven a llenar Nuestro ser Y nuestra vida Ven y llena Hoy Mi corazón Ven Espíritu 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 Ven 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 y llena Hoy Mi ser Ven y llena Hoy Mi Corazón Ven Espíritu Ven A llover , Con el fuego De tu amor Ríos de agua viva, has llové, has llové, has llové. Ríos de agua viva has llové, has llové. a llover ríos de agua viva a llover a llover a llover ven Espíritu Santo ven a nuestros corazones ven a bendecirnos ven a fortalecernos porque hay muchas necesidades hoy pedimos al Señor de los milagres que haga llover en Colombia lluvia de bendiciones que hoy empape la tierra para que sea liberada para que sea sanada también nuestro planeta tierra como lo ha propuesto el Papa Francisco que hoy el Señor también aplaque tanta violencia de muchos corazones altivos que hoy el Señor dé mucha paz que sea la paz de Jesús llenando el corazón bendice Señor este canal bendice a Cristo Visión bendice Señor todos los camarógrafos todas las personas que están detrás de cámaras Señor permitiéndonos llegar a tu hogar a tu familia bendice el Padre Ramón nuestro director bendice Señor Jesús a todos los sacerdotes en Colombia gracias Señor porque has preservado a muchos sacerdotes de tu enfermedad gracias Señor porque has bendecido también a todos los seminaristas de todos los seminarios diosesanos pero también de comunidades religiosas pero también de comunidades apostólicas Señor hoy queremos ver un gran milagro el milagro del amor el milagro de la vida el milagro de la bendición de tu Señor iluminándonos santificándonos haz una obra grande y maravillosa Señor en cada uno de nosotros hoy pedimos Señor que llueva lluvia de bendiciones lluvia de gracias ríos ríos de agua viva has llover has llover ríos de agua viva ríos has llover pídele al Señor no te canses de pedirle No te canses del cielo del Señor, gracias Señor por el don de la vida, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu bendición, gracias Señor porque tú hoy nos bendices, bendices a tu iglesia colombiana, bendices a tu iglesia en diferentes lugares, Centroamérica, Latinoamérica, gracias Señor por esta señal bendita, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por este encuentro, reencuentro con la palabra de Dios, gracias Señor porque hoy celebramos la gran fiesta en Colombia en Buga el Señor de los milagros y por eso Señor te bendecimos y pedimos al Señor de los milagros que nos siga bendiciendo a los colombianos, sigue hoy Señor bendiciendo a tu iglesia, sigue Señor bendiciendo nuestras vidas, sigue Señor bendiciendo nuestros corazones, que hoy sea el Señor haciendo una obra grande, grande y maravillosa, grande en tu vida porque para Dios no hay nada imposible, el Señor es experto en los imposibles, bendito sea el Señor, así que te invitamos a que sigas conectado con Cristo visión, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea sobre todos ustedes, lo acompañe siempre, amén, amén, podemos ir en paz, Dios los bendiga, seguimos con el reencuentro con la palabra, Dios te bendiga. Reencuentro con la palabra de Dios Cristo visión para ver el mundo con los ojos de Jesús El Papa ha publicado este mensaje especial por la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, con él denuncia que el estilo de vida basado en el consumo lleva al planeta más allá de sus límites, Por eso pide aprovechar el parón forzoso de la pandemia para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos, propone por ejemplo examinar hábitos nocivos en el uso de energía, transporte, consumo y alimentación. En el texto Francisco repite una de las ideas de su intención de oración para septiembre, que multinacionales hacen fuera de sus países lo que no están autorizadas a hacer en los suyos. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, si fuera una naranja, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica, ¿quién va a pagar esta deuda? Con este mensaje inicia también el tiempo de la creación, que cada año dura desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Durante estas semanas cristianos de todas las confesiones rezan y lanzan iniciativas conjuntas por el cuidado de la naturaleza. Cristovision sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo amigo Cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Para ti es mi música señor, para el segundo festival de música católica Santa Cecilia, modalidades. Bandas y ministerios eucarísticos, inscríbete www.cristovision.co del 11 al 30 de septiembre, porque para ti es mi música señor. Bandas y ministerios eucarísticos, inscríbete www.cristovision.co del 11 al 30 de septiembre, porque para ti es mi música católica. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Crecemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!